La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan Nos encontramos en la rural PED Predio Ferial de Buenos Aires para disfrutar la final de la categoría Cachorros de la exposición FCA-FSI International Dog Show Nuestros Perros Esta final de Ejemplares Cachorros es juzgada por el señor Jorge Nallen de la República Oriental del Uruguay Vemos en pista al vencedor del Grupo 1 un ejemplar de la raza Birdred Colley, cara de un rebaño escocés su expositora Hilda Di Coco de Zavala A continuación El señor juez se dirigirá a observar al vencedor del Grupo 2 ejemplar de la raza Bulldog Inglés un macho de origen nacional de nombre Sirius del Placer su expositor el señor Carlos Viñate Finalizada la observación del ejemplar ganador del Grupo 2 categoría Cachorros El señor Nallen se dirige al vencedor del Grupo 3 un ejemplar de la raza Bullterer Standard un macho de origen nacional de nombre Luquitas de Peracho su expositor el señor Carlos Peraccini Ponte observamos en este instante el movimiento del ejemplar Bullterer Standard en su ida y vuelta y a continuación en su medio giro que le permite al señor juez observar su lateral ya está preparado para su examen el vencedor del Grupo 5 ejemplar de la raza Akita americano un macho de origen nacional su nombre Kiradashi Sukato su expositor Manuel Aveledo finaliza su ida y vuelta el ejemplar Akita americano para iniciar su recorrido lateral A continuación el señor juez observa al ganador del Grupo 7 ejemplar de la raza Cursar un macho de origen nacional su nombre Pit 2 von Marienkamp su expositora la señora María de Lepiane recordamos que el señor Nalen está jugando la categoría Cachorros de esta exposición organizada por la Federación Sinológica Argentina sobre la mesa de pistas se encuentra el ganador del Grupo 8 ejemplar de la raza Cocker Spaniel americano una hembra de origen nacional Star the Spirit su nombre ejemplar criado por la señora Ana María Brooke finalizada la observación del ejemplar vencedor del Grupo 8 el señor juez se dirige a revisar al ejemplar de la raza Maltés una hembra de origen nacional su nombre Thaís del Pequeño Paraíso su expositora la señora Norma Besec inicia el ejemplar de la raza Maltés su recorrido de ida y vuelta sobre la mesa de pista ya se encuentra el vencedor del Grupo 10 ejemplar de la raza Whippet una hembra de origen nacional de nombre Brinagar's Spotch Bonnet sus expositores los señores Jorge Santoyani y Emilio Banchero finaliza su recorrido el ejemplar vencedor del Grupo 10 y entre estos ejemplares que se encuentran en pista el señor Jorge Nallen elegirá los cinco mejores cachorros de esta exposición internacional el señor juez va a entregar el mejor quinto cachorro de esta exposición internacional al ejemplar de la raza Cocker Spaniel americano fue quinto mejor cachorro de esta exposición internacional el cuarto cachorro de exposición será el ejemplar de la raza Cursar cuarto mejor cachorro ejemplar de la raza Cursar tercer mejor cachorro de exposición ejemplar de la raza Bull Terrier Bull Terrier tercer mejor cachorro de exposición será segundo cachorro de exposición el ejemplar de la raza Bulldog Inglés Bulldog Inglés segundo mejor cachorro de exposición y será el mejor cachorro de esta exposición internacional categoría Cachorros el ejemplar de la raza Akita americano Akita americano Bulldog Inglés Bull Terrier Cursar Cocker Spaniel americano los cinco mejores cachorros de esta exposición internacional FCA-FCI International Dog Show Nuestros Perros Una realización de la Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción de la Federación Sinológica Argentina de la Federación Sinológica Argentina El ESpec Y 0 Y El E terreno Cot